Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en FIFA móvil y bueno, sé que ayer no subí vídeo, pero es porque no tuve nada de tiempo Así que nada, hoy vamos a tener aquí el vídeo, guay y tal Pero bueno, vamos a hacer cosas ya, vamos a mejorar a Hazard SDI, o sea, segundo delantero izquierdo Porque ya puedo hacerlo, a ver, ¿dónde estás? Vamos a completar este plan, así que guay, aquí lo veis, ya tengo todas las posiciones, mejoramos Ya lo tenemos, perfecto, ya tenemos SDI a Hazard, así que perfecto, lo malo es que no lo utilizo, pero bueno, cosas de la vida Bien, ahora, mi reto era mejorar el MCO, pero bueno, mientras tenga Hazards a tope, puedo ir haciendo cosas Bien, vamos a hacer, como veis tenemos aquí el Adidas Turbo Chair, que es un nuevo reto que ha salido, pero no es nada, solo te da rayos Es una recarga y ya está, ¿por qué? Por dominio, cosas de la vida En fin, vamos a hacer el de calentamiento y vamos a completar otro plan, porque tengo el de calentamiento de ayer Que sí que pude, he realizado todas las actividades del día de ayer, pero no lo he hecho cuando quería Quería grabarlo, pero lo he hecho esta mañana y finalmente, pues eso, no lo he subido Bueno, se queda ahí en un rinconcito, pues yo hago los pases En fin, ya tenemos esto, vamos a abrir el sobre... ¡Oh! He atacado, eh, no me pueden entrar Me decían que era inactivo, en fin, a ver, de calentamiento, vamos a abrir esta Que no puedo aún abrirla, creo Bien, ya la tenemos Nos vamos a Planers No puedo, tendré que esperar la próxima La colocamos y vamos a la de calentamiento que está aquí Perfecto Tenemos recompensa y a ver si tenemos un poquito de suerte y nos sale un jugadorazo No... 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 Y... A ver... Bueno... Carrilero izquierdo no es... No es bueno... Bueno, no es mejor que el que tengo Bien, vamos a tirarlo todo donde toca Vamos este aquí... La plata también, que por cierto, la plata me queda en nada Me quedan muy poquitos jugadores para conseguir el sobre y en bronce me queda más Qué raro, normalmente en bronce iban mucho más rápido Por cierto, han sacado esto Ahora podéis hacer... 50 trofeos de bronce, 50 trofeos de oro... Bueno, de plata y 50 de oro para conseguir 10 de cada uno De plata, 10 de oro y 10 de élite No me parece... Muy bueno Porque tú en ese momento lo que quieres es tener los trofeos Y sabes de qué van a ser Si es de forma aleatoria, como es en el caso de los jugadores, sí Porque las probabilidades aumentan a tener un buen trofeo Cuanto más trofeos te dan Entonces... No me convence Bien, vamos a hacer el evento... A ver, a ver, a ver... Mmm... No me gusta ninguno, la verdad Vamos a hacer el de Chelsea y después vamos a hacer el de Dominic Hemos completado el de Calentamiento Y no hemos completado ningún... Bueno, ahora tendremos dos Y vamos a ir al de Dominio ¿Por qué? Pues porque mira, porque me sale ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Saca, hijo de puto! ¡Vamos! 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 Pues eso La verdad no sé por qué han puesto lo de recarga Que sea así, no sé Yo creo que habrá pagado Adidas Madre de Dios Y del amor hermoso ¡Qué malo eres, hijo mío! ¡Venga! Coló, tú puedes quitarle el balón Tenemos el balón Galdé Ya lo ha tenido Vinco ¡Vamos, Modest! ¡Vamos, Modest! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! Ahí tenemos el primero Por cierto, esto cuenta para marcar goles Venga Vamos Hijos míos Yo os quiero Venga, 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 venga Wijnaldum ¡No! ¡Qué cabrón! Puto canté, tío Es... Es un... ¡Eh! Me cago en el puto árbitro ¡Vamos! Ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos ¡Oh! ¡Qué pase! ¡No, tío! ¡Me cago en el puto joystick, tío! ¡Qué asco de aquí! ¡Que el joystick se mueva con el dedo! ¡Que se mueva así! ¡Se va! ¡Da mucho asco, tío! ¡Me cago en todo! ¡Venga! ¡Joder! ¡Tío! ¡Es que por favor! ¡Me cago en la vida! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡A la tomar por culo! Llega Modesto Hace un par de por arriba Se va de todo Está... ¡Uy! No sé por qué se ha liderado, eh He apretado el botón De cambiar de jugador ¡Venga, venga, venga, venga! Nada No podemos ¡Vamos! 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 ¡Joder, tío! ¡Qué buenos son! ¡Bien! En fin ¡Hemos ganado! ¡Por fin! Ya tenemos la ficha de... Del Chelsea Que la colocaré más tarde Por cierto He cogido Lo de los planes Ahora no lo sé La actividad de área de los planes La he cogido No, no, estaba ahí Estaba ahí Bien Vamos a hacer un dominio Porque puedo hacer Por lo menos uno Bueno, puedo hacer los dos Vamos a hacer los dos Y eso Dejámonos Vamos a dejar el vídeo entonces ahí Porque la verdad es que no tengo Muchas ganas de No tengo ganas de jugar hoy La verdad Estoy un poquito desganado Y hacer un vídeo un poquito más largo De minutos hoy Mañana habrá Mañana habrá algo mejor Bien Vamos Y... No Uy Por favor Bueno, esto no es el Chelsea Pero no me gusta nada jugar En dominio Porque tengo la sensación De que son muy Muy buenos Sea el equipo que sea Vamos ¡Ole! ¡Ole! Ya tenemos el empate Uy, cómo ha salido este A ver, hijo mío ¿Quién te ha dicho que le Pegaras una patada? ¡Ah, joder! ¡Qué patada le ha dado A hoy Modesto Yovinko corre Míralo Pero por qué A ver, si tengo el Yostick Abajo ¿Por qué no? ¡Me cago en Yovinko, tío! ¡Qué pase de mierda! Ahora Hay veces que no cambia, tío Ya tenemos el balón Joder, vaya pases, tío Se están luciendo, tío Se están luciendo con los pases En este partido Pero cámbiame, hijo mío Míralo ¡Míralo! ¡Madre de Dios, eh! ¡Ay, ay, ay! El portero ha dicho ¡Ah! No llego Míralo ¡Ira el portero! ¡Qué hijo de puta que es, tío! ¡Míralo! 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 ¡Ah! No puedo Y los pases, tío Ha pitado falta ¡Ha pitado el final! ¡Madre de Dios, eh! No No, no No En fin, vamos a hacer otro más Y lo dejaré por aquí Porque me están entrando ganas de asesinar a alguien y beberme su sangre Venga Ahora sí Ahora sí ¡Tira! ¡Tira! ¡No tiraba, tío! ¡No tiraba! ¡No tiraba! Pero por qué Pero, tío ¿Por qué no se mueven donde yo quiero? ¿Qué pasa? No me cambies de jugador ¡Hijo mío! Tío Pero, piche ¿Corres más? ¿Cómo puede ser que piche Que tiene un montón de velocidad No lo coja? Es que No lo entiendo Eh, fuera Tío, fuera de juego, ¿no? ¡Madre de Dios! Pues vale Pues vale Un jugador Que pone que está en fuera de juego Me marca un gol ¿Y el árbitro qué dice? Pues patutía Muy bien, modesto Prenda el balón Ahí ¿Cómo toca? ¡Sí, señor! Venga Tío, por Dios Venga ¡Hostia! ¡Pone la pierna! Es que, tío ¿Por qué le pone la pierna Cuando no quiero? ¡Pone la pierna cuando toca! ¡Vamos! Fuera de juego Venga, coño ¡Madre de Dios! Es que, tío ¿Cómo desespera, eh? ¡Venga! Madre de Dios Madre de... Se han lucido, eh Se ha lucido mi equipo, tío Se ha lucido de una forma muy vasta Voy a hacer carga Y voy a hacer dos partidos más Porque es que se han lucido, tío No me voy tranquilo Sin conseguir esta mierda Se ha lucido el equipo De una forma brutal Pero de una forma Que no es normal Muy fuerte Venga Tendremos el primero El segundo El tercero Y el último Ahora está Aquí Muy fuerte ¿O no? No Nada de fuerte Vamos a hacer otra vez esta mierda Es que, tío, eh Vaya telita Tiene tela Tiene tela la que me han liado Los jugadores cabrones A ver Bien ¡Mira! ¡Pero tira, hijo mío! Otra vez ¡Vamos, coño! No querían No quieren rematar, tío No quieren rematar Bien Ya tenemos el empate El primer dominio que he hecho antes Me ha tocado los huevos De una forma Porque me han marcado En el último minuto Bien Ya tenemos el balón ¡Vamos! ¿Ahora qué pasa, eh? Ya no se están valientes Hijos de puta Vamos, 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 vamos No, no, no Ahí, yo vinco Yo vinco Venga Tú puedes, hijo mío Mmm, mierda Para esto está Bradley No sabe ni cómo lo ha hecho, tío Mira Es que ¿Por qué mi jugador se ha parado? ¿Por qué se ha parado el jugador? No lo entiendo Si yo estoy diciéndole Que vaya Lo normal es que el jugador va, ¿no? ¡Hala a tomar por culo, hombre! ¡Hala a tomar por culo, hombre! ¡Ladrones, hijos de puta! Macho Es que, tío Es que no puede ser, eh Que todos los rebotes le vuelven, tío Todos los rebotes le vuelven No es que le vayan al equipo, no Es que le van al mismo jugador ¡Hala a tomar por culo! ¡Puta! Bien Vamos a hacer el último dominio Porque Por causa de energía Y vamos a abrir primero el sobre Y ya lo colocaré yo tranquilamente después Venga Entrada normal Creo que no la tengo Y vamos Última vez Vamos Uf No hay nadie más Es que, tío Debería haber un pequeño minimapa O algo ¿Por qué no se gira, tío? ¿Por qué no se giraba el jugador? Muy bien, árbitro Te has ganado El sueldo Vamos Vamos Va Le ha puesto No sé qué ha hecho mi jugador Porque es que Uf Por Dios Bendito Estoy llorando muy fuerte ¿Veis? ¿Veis el ra... Mira, fíjate Fijaos Fijaos Quiero que veáis la línea Donde va el jugador En mi caso El jugador va donde le salen los huevos Básicamente Porque... Mira esto ¿Pero por qué le pones la puñetera pierna? Que no quiero que le pongas la pierna, tío Vale, ahora sí Y tira recto, tío Y tira... Bien Bueno, hemos hecho uno Pero... No me sirve de nada este gol Tocan mucho el balón ellos Y... Pierden mucho ¿Veis? Pierden mucho tiempo tocando el balón Y tú pierdes mucho Porque los cabrones De tus jugadores encima No hacen nada Y mueres Lloras sangre En fin, chicos Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho este nuevo vídeo No os olvidéis de comentar Dadle un buen like a este nuevo vídeo O un dislike si no os ha gustado Suscribíos para más Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós